La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón Por ti Por ti Por ti La puerta se cerró detrás de ti La puerta de Demetrio Luis Demetrio dice Es un éxito del 1957 De Lucho Gatica Ah, muy bien Tú estuviste viviendo en Estados Unidos Un tiempo largo, ¿verdad? Sí ¿Aprendiste a hablar bien el inglés? Yes Un poquito ¿Cómo se dice este... Cierra la puerta Close the door, please Abre la puerta Open the door Déjala entreabierta No Please Open the door And No Don't close the door ¿Qué, qué, qué? Open and close the door Close the door Ni close ni open No supo No supo No supo Fíjate que me llamó la atención De que aquí A veces en México Usamos el sí y no ¿Ves que te decimos sí y no? Y chistoso porque en alemán sí existe un sí y no también Como dicen, dudando, ¿no? Y también le ponen el jain De que sí, ¿no? Y eso es... Ahora sí que a mí se me hizo muy curioso Porque casi no encuentras similitudes Como ahorita decías, ¿no? De a mitad de... Cierra entreabierta... Deja entreabierta la puerta ¿Ustedes lo entendieron? No, no Oye, me acordé de un chiste, ¿no? Le dicen a una chica Este, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog Muy bien ¿Y cómo se dice veterinario en inglés? Dog Tor ¡Ah! 23 años tiene Brenda Ramírez Esteban que nos llama de Torreón, tu abuela Hablo de parte de mi abuelito José Esteban Pérez, de 83 años Para leerles un recado que él les mandó Héctor Dice José Esteban Pérez, de 83 años Este no es un mensaje cualquiera Hasta Jiribilla lleva al principio y dice así No sé si me gusta tu programa Buenos Días o no Pero tengo una conclusión del mismo Alguna que otra cosa buena pasa en las distintas ciudades de nuestra República Mexicana Y en estas tres ciudades hermanas Torreón, Gómez y Lerdo Cosas malas pasan Y todos los días, para desgracia del pueblo mexicano Pero yo siento que en el primer día que entró la transmisión de tu programa Sentí algo muy positivo, productivo, interesante y divertido Por lo que mi análisis general, en mi expresión, se va a oír un poco corriente Pero es que me sale de muy adentro Es un programa toda No entendí Sí Que sí puede No importa que se diga así Es un programa A toda madre No se entendió No se entendió No, no, sí No y sé Es una breccia No No No